Bueno chicos a todos soy Vicencio y os traigo vídeo chicos Y hoy estamos en lo que fue realmente Mi primera partida, antes que nada voy a bajar un poquito el volumen del juego Ahí estamos porque me estaba quedando sordo Hoy os traigo lo que es de verdad mi primera partida Y vais a ver que no estaba en mi cuenta, vale Estaba en la cuenta de tal, como ya dije en el vídeo de ayer Que subí con ella, yo la primera partida La jugué en su cuenta porque yo quería jugar con ella La primera solo en mi cuenta, vale, que es una historia Porque vais a decir, no, ese no es tu Nick, ese no es tu nombre No, obviamente no es el mío, vale Pero simplemente es eso, es una pedazo De partida, de hecho diría que de todos los Call of Duty Y es que he jugado la primera partida, es la mejor sin duda Me hago más de 40 bajas Para que lo veáis, o sea, es una auténtica Partidaza, y sí, iba con el Fusil de asalto este de, bueno, la primera clase Básicamente, creo que se llama NV4 Si no recuerdo mal, o VN4, no me acuerdo Ahora muy bien como, como, como Se llama, pero sí, realmente fue en el mapa este de Throwback De los tres mapas que han metido, bueno, ahora está Prensing también creo que se llama, o Precint o algo así, ahora hay cuatro mapas Vale, pero este es el que más me gusta, me parece súper Acogedor, pequeño, me mola un montón La verdad, y como digo, este Este mapa es el que más me ha gustado de todos Los que he probado, vale, es sin duda el que más me ha gustado Pero como os voy diciendo chicos, el juego en sí Realmente me está molando Vale, me está molando bastante, o sea, yo os aseguro Que no tengo ningún tipo de compromiso en deciros si me molaría O no me molaría, yo muchas veces cuando no me Ha gustado un juego, de hecho Advance Warfare no me gusta una mierda Incluso dejé de subirlo al canal Dejé de subir vídeos porque el juego no me llamaba O sea, yo nunca he tenido un compromiso de deciros No, es que tengo que decir que sí, porque me viene bien No, no, o sea, el juego me gusta, vale El juego es un juego que me gusta, me mola Estoy jugando bastante estos días, bueno, estos días Estos días que está la beta, obviamente Pero sí que es cierto que No tengo esa sensación De megavicio extremo, vale, sí que es cierto Que por ejemplo, yo ahora estoy viendo esto y cuando acabe digo Hostia, es que me apetece seguir jugando Pero no es un vicio de estos que tú digas, joder, es que quiero estar Día y noche, día y noche, vale, pero el juego obviamente Me mola, falta mucho aún, faltan muchos Mapas, muchas armas, falta Obviamente todo el juego completo Pero para ser la beta me está gustando bastante Tío, me mola, me mola, la verdad es que me mola Y por cierto, qué decir de este especialista, ¿no? Yo creo que lo habéis probado todos Es brutal O sea, este especialista es una auténtica locura Tío, es totalmente flipante Lo que yo no entiendo es como El otro también, que es un arma Bueno, parecido, como si fuese un Reaper Pero es así, rollo Ballesta o algo así Pero también es una ametralladora, por decirlo de alguna forma Va muy bien también, va extremadamente bien Pero este es muy top, tío, este matas a uno Empiezas a correr más con la hiperactividad Empiezas a acumular velocidad y es una verdadera pasada Y que os quería comentar también Os quería comentar que de armas he probado muy poquitas He probado esta muchísimo He jugado también con el segundo subfusil No me acordará cómo se llama No sé qué, 40 creo que se llama No lo recuerdo muy bien, perdonadme Porque para los nombres de las armas soy horrible Hasta que no las he probado muchísimo No sé exactamente cómo se llaman Pero sí, uso básicamente esas dos Y la verdad es que el juego, como digo, me está molando bastante Tío, me parece súper frenético Me parece mucho más frenético que Black Ops 3, sin duda Lo que pasa es que Black Ops 3 tiene como un movimiento más rápido Es algo raro, ¿no? Este juego realmente estás todo el rato matando Estás todo el rato con acción Pero el movimiento en sí es más lento No sé si me explico O sea, es más frenético que Black Ops 3 Pero lo otro más lento en sí O sea, es una cosa un poco extraña Pero sí, la verdad es que Como digo, me mola, me mola La verdad es que me mola Pensaba, no tenía mucha confianza Estaba yo pensando siempre Hostia, no sé, lo veía como muy... No sé, tío, no... Vi el trailer y... No me convence O sea, eso que dices no te convence Pero a medida que he ido jugando La verdad es que creo que la opinión de muchísima gente ha cambiado Conforme hemos ido jugando el juego Hemos visto que es mejor Que falta mucho aún por mejorar Y que he hablado con Alpha, con Grefg Que dicen que está muchísimo más mejorado Que como estaba en Los Ángeles Que Los Ángeles era un poco más patata el juego Y que aquí realmente han mejorado muchísimo Así que imagino que si ahora han mejorado esto Confiemos que cuando salga el juego final Vamos, sea mucho mejor que incluso la beta Que como digo, ya está muy bien El mapa que menos me ha gustado, tengo que decirlo Es el que se llama... Creo que se llama Frontier, si no recuerdo mal Ese mapa no me ha gustado apenas, tío No sé, no lo encuentro muy cómodo Es uno que tiene una nave justo en medio Y luego a la parte derecha está lleno de nieve también Y eso ese no me convence mucho Quizás es porque es el que menos partidas buenas me saco O lo que sea Pero sí que es cierto que no es un mapa que me convenzca mucho Y luego está el otro que es el de... Bueno, que está la bandera de B Si habéis jugado dominio la bandera de B está justo debajo Que hay dos plantas en ese mapa Ese mapa me molaba también bastante Pero como este ninguno O sea, este me recuerda, no sé Me recuerda una especie de Newtown Por decirlo de alguna forma un poco más... Obviamente no es Newtown Pero bueno, por decirlo de alguna forma un poco más Que me entienda No es un mapa súper acogedor Con casitas, pequeño, tal Y la verdad es que está bastante chulo Por cierto, este mapa va muy bien O sea, va muy bien No sé qué cojones le pasa A veces me esponjean con este arma Es algo raro Pero va muy bien Y nada, estos días os quiero subir vídeos de todo tipo ¿Vale? Porque básicamente tengo un montón de contenido que subiros Lo que pasa es que Natalia ha venido a mi casa este fin de semana Y bueno, me prefiero, obviamente Estar más tiempo con ella que jugar un juego ¿Sabes? Como podéis entender Pero sí, básicamente es eso O sea, esta semana os voy a petar un montón a vídeos De todo lo que haya y tal A ver si tenemos suerte Y alargan un poco la beta Básicamente porque, no sé Nos vendría genial, ¿no? El viernes apenas estuvo activa Salió súper tarde Luego había problemas de que no encontraba partidas Realmente no ha sido tres días jugables como tal A ver si hay suerte Y lo alargan un poquito Y nos puede venir muy, muy bien Para seguir jugando, la verdad Y luego, ¿qué os quería más comentar? No os quería comentar nada más Que tú dijese Madre mía Madre mía, el especialista este como mata Es que cada vez que lo veo es flipante, tío Es flipante Esta era la primera partida que jugaba de todas, ¿eh? O sea, no había tocado nada Simplemente me metí a los ajustes Me puse la sensibilidad como yo creía que era la buena Me puse todo Y aquí ya me sacó todas las rachas y todo O sea, la verdad es que, no sé, tío Este especialista es brutal Y lo que os estaba comentando Mato más de 40 en esta partida O sea, es una auténtica locura Para ser la primera partida Porque las primeras partidas que he visto por YouTube No han sido gran cosa Pero de alguna forma, obviamente Pues son buenas partidas Pero no son gran cosa Para ser la primera partida Y no sé De verdad que me ha gustado mucho, tío O sea, matar a más de 40 personas Me ha parecido algo que digas Hostia Pues está bien, ¿sabes? Y nada, chicos Simplemente es eso O sea, deciros que el juego me está molando Como digo No me quiero rodear tampoco mucho más No quiero hacerlo muy pesado Os quería tener Eh... Quería tener mi primera partida De verdad en el canal Y nada Que estos días voy a subir un montón de vídeo A ver si me saco la nuclear pronto Que lo veo bastante factible, la verdad Y nada más Vamos a dejarlo por aquí ya Espero que os mueva un montón el vídeo Que simplemente es eso Que... Que... Lo que os estaba comentando, ¿no? Que la primera partida La quiero tener sí o sí En el canal Y nos vemos ya con el siguiente vídeo Nos vemos mañana con otro vídeo más Adiós Adiós